Ya intenté olvidarte, pero es imposible De mi mente no te sales, sé que no será nada fácil Pa' olvidarme de tu amor Ya besé otras bocas y las mieles de otros labios Ya hice el amor con otras, pero con nada he logrado Arrancarte de mi corazón Ya intenté de mil maneras, ya tomé hasta emborracharme Pero de ti nada se me olvida, ya ni el vino ni el tequila Han logrado de mi arrancarte Todo lo que intento es imposible Yo no sé qué fue lo que me hiciste Que vivir sin ti no puedo Y por más que lo intento Siempre me acuerdo de ti Y yo sé que tú no volverás Y lo tengo que aceptar Que lo que viví contigo Fue bonito y nada más Y aunque sé que tú no vuelves Aquí te voy a esperar Ya intenté de mil maneras Ya tomé hasta emborracharme Pero de ti nada se me olvida Ya ni el vino ni el tequila Han logrado de mi arrancarte Todo lo que intento es imposible Yo no sé qué fue lo que me hiciste Que vivir sin ti no puedo Y por más que lo intento Siempre me acuerdo de ti Y yo sé que tú no volverás Y lo tengo que aceptar Que lo que viví contigo Fue bonito y nada más Y aunque sé que tú no vuelves Aquí te voy a esperar